¿Qué tal? ¿Cómo están? Queremos iniciar este video dando las gracias. Gracias muy sinceras a todo el equipo de Frequency, tanto corporativo, gente que está involucrada, líderes, socios, etc. Porque durante el pasado año y medio hemos cambiado muchas vidas juntos. Hemos ayudado a muchísimas personas a ir al siguiente nivel y hemos tenido un excelente vehículo financiero. Quiero agradecer a Frequency, a todas las personas, al corporativo, a los líderes, a los socios que confiaron en nosotros. También estamos muy, pero muy contentos porque estamos por lanzar una academia que lleva por nombre la marca de GTR, Genera tu riqueza. Estamos hablando de GTR Academy, la academia en línea que le ayuda a las personas a ganar dinero a través de Internet. En los negocios el timing es muy importante y ahora mismo estamos en el momento en el cual las personas, si tienen los conocimientos necesarios, pueden ganar muchísimo dinero apalancándose de la economía digital. Sin embargo, no saben cómo y en GTR Academy nosotros les vamos a enseñar. Lo que queremos es realmente llevar, no nada más la educación para que con el producto la gente gane dinero, sino un plan de compensación brutal. Nuestra visión en este lanzamiento de GTR Academy es poder impactar la vida de muchísimas personas de manera positiva a través de nuestra academia, donde puedan ganar miles de dólares desde Internet teniendo el mejor plan de compensación. Una de las cosas que siempre hemos querido es hacer un legado y crear historia en un lugar donde sabemos que podemos llevar a muchas personas al siguiente nivel. El pre-lanzamiento ya está. Tú ya te puedes posicionar, ya está el back office de GTR Academy funcionando, ya tenemos todo el sistema corriendo, ya hay gente ganando, ya tenemos testimonios. Esto ya es una realidad. Así que contacta a la persona que te haya mostrado este video, porque en GTR no nada más tenemos empresa, tenemos película, tenemos música y tenemos todo un sistema de liderazgo. Y somos el antes movimiento, ahora empresa más completo de toda la industria del network marketing. El que invierte más en que tú, en que sus socios tengan todas las herramientas para poder llevar su vida a la salud financiera que le permitan a las personas como tú poder cumplir todos sus sueños. Así que sin más, nosotros nos despedimos desde un hermoso lugar en la ciudad de Cancún en el pre-lanzamiento de GTR Academy. Te voy ya de otro lado ganando mucho, mucho dinero con nosotros. ¿Es todo, no? Gracias. Gracias.